Muy bien, muchas gracias. Hoy estoy aquí para contarles una historia totalmente distinta a lo que estábamos escuchando recién. Cuéntenos. Porque los voy a llevar a una historia de amor, una historia maravillosa de dos jóvenes de 21 y 22 años. Ella y Daniela Soto y él, Mauricio Díaz. Ellos son de Punta Arenas y fíjate que a Daniela el año pasado le diagnosticaron un cáncer a los huesos. Una chica joven, linda, llena de vida. A pesar de eso, ellos lograron salir adelante y en noviembre deciden casarse. Por esas cosas de la vida se tomaron una fotografía espectacular y hoy día están siendo nominados por el portal más leído del mundo que se llama Sanky.cl que los tiene en primera posición como la pareja más maravillosa del año 2016. Fíjate que esta es una historia de lucha, de superación, pero sobre todo una historia de amor que nos trae en el matinal Danilo Villegas. Desde el año 2009 que profesan su amor, su historia ha conquistado un sinnúmero de corazones. Su matrimonio pareciera ser el más inspirador de este 2016, según el concurso de una prestigiosa revista. No importa el cáncer que la queja, solo el optimismo para ver la vida. Pese a todos los negativos pronósticos, Daniela Soto le dio un giro al destino y se casó con su compañero de más de siete años. Muy felices de que nos acompañen también este día tan importante para nosotros, ya que sentimos que para muchos jóvenes somos como que se ven identificados también con uno. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros, a todos ustedes, y eso. Una palabra de agradecimiento para todos los que han estado en el proceso de la Dani. Hoy una alegría después de un par de meses tormentoso. Es justamente ese instante el que hoy los tiene como favoritos absolutos del concurso del portal de bodas más leído del mundo. Se trata de St. Jude Magazine, el que busca la boda más inspiradora de 2016. Ahí está la imagen de Daniel y Mauricio como la favorita de la gente. El equipo de CENQ conoció la historia, se puso en contacto con el fotógrafo, el cual nos envió el material. Él está orgulloso de esa historia, dice que es uno de los mejores trabajos profesionales que ha hecho. Nos envió el material, nos pusimos en contacto con los novios y salió esa buena historia de amor. Dos jóvenes, 22, 21 años, o sea, en plena juventud, que están todos preocupados de carretear, salir. Y él teniendo un buen trabajo y todo, hubiese dicho, pucha, mejor disfruto, pero se quedó sin embargo aquí conmigo. Cuando las cosas se pueden y las quiere, se puede lograr. Y no tener miedo a nada, en realidad. Ser consciente de que alguna situación, de lo que puede pasar, pero no vivir con miedo. Tiene 22 años, un rebelde cáncer la tiene dando la pelea más importante de su vida. A pesar de eso, en el mes de noviembre, se casó en Punta Arenas con Mauricio Díaz, de 21 años, en una ceremonia cargada de emoción. Y cumplió un sueño con el Mauri, la verdad que yo no pierdo una hija, gano un hijo, es un hombre maravilloso, que ama profundamente a mi hija. Fui feliz, hizo su sueño realidad, se casó como una princesa, así que nada, gracias a todos, gracias. En octubre de 2015, Daniela fue diagnosticada de cáncer a los huesos. Desde la fecha hasta ahora, han ido de la mano por este duro camino. Las quimioterapias y todo lo que envuelve la enfermedad, no pudo frenar sus pasos. La emoción de saber que su historia conquistó el corazón de muchos, es evidente en esta luchadora. Si bien es cierto, no tiene un premio algo material, pero es el reconocimiento de ser una revista a nivel internacional y nacional, así que estoy muy contenta por eso. Que nos haya considerado para estar en este concurso, es súper importante. Esta es la imagen que hoy la posiciona en primer lugar de la votación, y que también tiene sorprendido a Alexis Vera, el autor de la fotografía, quien con su captura, tiene este pareja viviendo un sueño. Es su historia más que nada lo que ha inspirado, y a mí me inspiró el momento de que yo hice el reportaje fotográfico, porque me impactó en realidad. Me sentí muy cómodo, porque su familia me hizo parte de su felicidad. Mauricio y Daniela se conocieron un 19 de septiembre de 2009. Ambos fueron a una fiesta cuando él tenía 14 años y ella 15. Amor a primera vista, la misma jornada. Se dieron el primer beso. Bueno, esa noche nos dimos el primer beso y después nos intercambiamos el messenger y cosas así. Y no, no, la primera semana no pasó nada. Hasta que un día ella habló conmigo para que nos juntáramos. Entonces, igual era cabra chica, como que no veía como nada así como tan serio. Hasta después, cuando ella era más grande, obvio que sí, pues. Un mes de constantes coqueteos, reuniones a las afueras del Instituto Don Bosco, donde Mauricio estudiaba, hasta que llegó el día de darle gran paso. Creo que cuando vivimos un mes, dos meses. Yo le vi por lo leo, el 7 de noviembre. Desde ese 7 de noviembre de 2009 se comenzó a escribir la historia de amor, esa que los ha visto enfrentado a la prueba más dura, la enfermedad de Daniela, que han sabido sortear sin importar los obstáculos. Todo, todo, todo. O sea, no tengo palabras para... Es mi amor, mi compañera, mi amiga, ahora mi señora, un ejemplo para mí por todo lo que ella ha hecho. Y es todo para mí. La verdad que nosotros dos hemos sido siempre como viejos chicos, dos viejos chicos. Hemos crecido juntos, hemos vivido todas las etapas que hemos tenido que vivir juntas también. No sé en qué momento pasó, que pasó el tiempo, los años, y aquí estamos. ¿Qué ha sido lo más bonita de la relación? De que él ha estado siempre conmigo. Hoy la sorpresa, la emoción y el agradecimiento se vuelven protagonistas ante el apoyo popular que reciben. Y es que son 49 las parejas que compiten por ser el mejor matrimonio de 2016. Y ellos, con más de un 80%, lideran la votación. Somos, nos consideran tal vez una pareja que ha luchado contra una adversidad como la que nos tocó vivir. Y que sin embargo salimos adelante porque el amor, todo lo puede. Sí, me ha llamado, o me ha escrito mucha gente de otros lugares del país y de otros países también, para pedirme consejos, para mandarles mensajes a mí de felicitaciones. Y estoy súper orgullosa y contenta también que la gente se dé el tiempo de poder contactarse conmigo. Así que yo estoy feliz de poder ayudar también a la gente. Cuando a Daniela le diagnosticaron cáncer, Mauricio dice, cambió su vida radicalmente. Eso fue un golpe al cielo y a la tierra, la verdad. Fue muy difícil. O sea, ahora que ya ha pasado un año, es como difícil creer que uno pasó por todo eso. Entonces cuando llega eso, viene, me llama su mamá y me dice, oye, la Dani tiene un tumor, tiene que viajar urgente sin Dios. Y fue un golpe así, frío. Y cuando voy llegando a su casa, sale su mamá y me dice, oye, Mauricio, tiene un cáncer. Pese a todo, dicen que la enfermedad fortaleció su relación. Navidad de 2015, Mauricio estaba decidido. Era el momento de hacer la gran propuesta esa, que quedaría grabada para toda la vida, en la memoria de ellos y de toda su familia. Estábamos los, estaban todos afuera, y yo la llevé a la pieza y le dije unas palabras, que obviamente eso ha quedado entre nosotros dos. Y ahí le pedí matrimonio. Él sí, yo cachaba que salía con mi mamá, como a las tardes, pero yo, como se acercaba a Navidad, yo dije, ay, deben estar comprando algo como para Navidad, algo así. Y mi mamá le decía, como dijo, ya mejor, solo, y ahí me dio como a la pieza, los dos, y ahí me dio, entrego el anillo, y me dio lo súper bonito y todo, pero no me lo esperaba tampoco. ¿Le dijiste el tira que sí? Sí, 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 no lo pensé dos veces. De ahí en más acompañarse en cada paso de esta enfermedad. No les importa hacer el ridículo siempre y cuando lo hagan juntos, así califican ellos mismos registros como estos. Sábado 12 de noviembre de 2016 y el matrimonio era un hecho. El enlace emocionó a toda una región. Hoy, gran parte del país conoce su historia. Hay que disfrutarla bien, no más, si hoy ya tenemos mañana, no sabemos. Como familia estamos muy felices y bueno, mucha felicidad nada más y gracias. O sea, no tengo palabras, o sea, él estaba en todas con Daniela, las buenas, las malas, nunca se entregó, nunca se dio por vencido y eso es un ejemplo. El diagnóstico era complejo, el cáncer a los huesos, que la queja se ramificó hasta los pulmones, terapias intensas, él congeló su carrera para acompañarla en este proceso. Daniela ya no puede someterse a más quimioterapias, ambos irán a retomar sus estudios, con toda la fe que la joven se recuperará. Quienes somos nosotros para no pasar por estas situaciones, entonces vivimos más el día a día en lo que va a pasar hoy y mañana veremos lo que pasa mañana. Hoy el portal especializado en bodas los tiene como sus favoritos líderes de este concurso, dato no menor, ante la importancia de un portal como este. Tengo entendido que es un emprendimiento español, sirven para conectar quienes quieren casarse con los proveedores eventuales para el matrimonio solicitado. Esa es la situación, conectar la necesidad con la satisfacción de la necesidad. El objetivo de este concurso es inspirar a las novias, entonces hemos recopilado todas las bodas que se han publicado en nuestro magazine desde 2016 y queremos que nuestras lectoras sean las que escojan cuál ha sido la boda ganadora, la boda que más las ha inspirado y que más hermosa los ha parecido. La verdad es que no me ha inspirado esto y feliz por mí, feliz por los logros, por este reportaje y por la historia de los chicos, porque ellos realmente se merecen todo lo que les está pasando. Un 2017 que llega recargado para una pareja que vive sus primeros meses como flamantes esposos. Ya llevamos dos meses ya de casados, felices, contentos de que tenemos salud, que estamos bien y que podemos ayudar a la gente, así que estamos muy contentos por eso, así que muy agradecida también de esta receta. El matrimonio de Daniel Soto y de Mauricio, como me comentas, va en primera posición ahora mismo, pero todavía queda todo el mes de enero para que nuestros lectores voten por la mejor boda de Chile del 2016. Son más de siete años de amor, se propusieron seguir juntos de la mano en este gran desafío que significa luchar contra el cáncer y contra los otros obstáculos que surgen. Están enamorados y esa es la fuerza que los mueve día a día. Hoy el cáncer está en fase de seguimiento, todo indica que se curó. Desde el extremo más austral del mundo escriben una increíble historia de amor. Yo le doy todos los días gracias al Señor al despertarme, porque tengo un día más de vida, porque tengo salud y todo gracias al Señor. Y cuando hablo con la gente que me pide consejos o me habla también para saber cómo afrontar esto, yo igual siempre le digo que la femo de montaña. Que la amo con mi vida, que es lo más lindo que hay y que siempre le voy a agradecer por todo lo que hizo, porque también me devuelve la felicidad mía al estar ella acá, al estar conmigo, yo siempre la voy a cuidar, siempre. Yo no tengo miedo a nada, porque la vida no se trata de tener miedo, se trata de disfrutarla y disfrutarlo juntos. Lo amo inmensamente, que es el amor de mi vida y que estoy muy agradecida que Dios lo haya puesto en mi camino. Hasta el 1 de febrero se puede votar en el portal thankyou.cl, el mismo que tiene a estos magallánicos conquistando a más personas que se ven conmovidas por su historia de amor. Y que sigan adelante. Qué bonito. Bárbara, qué ricos están estos completos, me terminé uno recién y ya quiero otro, fíjate. Oye, es que yo te creo, ¿sabes por qué estás con suerte, Felipe? Porque ya comenzó el Vale Otro de San Jorge. Compra cualquier paquete de cinco vienesas San Jorge, ya sea pollo, pavo o la tradicional, en cualquier almacén. Y además busca tu sticker premiado en el interior y si lo encuentras vas a ganar de inmediato un Vale Otro. Qué bueno, con lo que me gustan las vienesas San Jorge, siempre quiero más. Claro, hay miles de stickers para ganar y lo mejor no tienen sello, corre por tu Vale Otro de San Jorge. Si quieres conocer las bases y condiciones ingresa a www.sanjorge.cl. San Jorge, el sabor que une a los chilenos. Bravo. Gracias, qué cosa más rica. Bravo. ¿Quién quiere otro hot dog? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? El inspector lleva tres. Es que lamentablemente... Qué rí, que yo me los comería todos. Vamos a hacer una pausa. Qué lápiz. Pero es que no saben lo que viene. ¿Qué? Sí, es que la Mariela me estuvo contando que ha reportado...